¡Buenos días! ¿Cómo están? La luna está en el signo de Libra, llegó al signo de Libra. Y hoy, como este sábado, vamos a tener tarot gitano. Bueno, hoy vamos a utilizar las cartas gitanas. Tal vez todavía no te anotaste, es al 094 027 992. Averiguás todo y te anotás y hacés el taller de gitanas que va a estar fantástico. La luna en Libra. Se genera un lindo trígono de aire entre la luna, los planetas que están en Géminis y también los planetas que están en Acuario. Hay como un lindo... Se genera una cuestión linda de aire para hablar, para negociar, para los vínculos, para tener en cuenta al otro, para la empatía o para también el tomar decisiones justas, ¿no? Que a veces no son las decisiones que más queremos, pero las decisiones justas estarían dentro de las decisiones que podemos llegar a tomar en estos días. Y bueno, comenzamos con Aries. Castar la luna en Libra, tu opuesto complementario, te ayuda a esto a tener en cuenta al otro, desde un lugar de despertarte, ¿no? Ayer, estos días, no estuviste con la energía muy bien, ni Libra ni Aries. Ambos estaban bastante complicados. Al llegar la luna en Libra, el eje Aries-Libra toma como una energía diferente. Entonces vamos por tu carta, que es la carta de la cigüeña. La cigüeña tiene que ver con lo que se retoma, lo que vuelve, ¿no? Hay alguien que vuelve, hay algo que vuelva, hay algo que vuelve. Vos volvés a algún lado, se retoma. Habla de circularidad también la carta de la cigüeña, ¿no? Que es esta cosa de siempre volver al mismo lugar. Si alguien se fue, puede ser que regrese. Pero también puede ser que vos tengas la oportunidad de regresar a esa situación en la que estabas y querés retomarla. O sea, que hay como un retomar de algo nuevamente. Y eso creo que te viene muy, pero muy bien. Vamos entonces con Tauro. Esta luna es un poco exigente para vos. ¿Por qué? Porque te pone en contacto con la limitación. Te pone en contacto con aquello inconveniente que tiene que ver con el trabajo. No sé, un dolor de espalda, un tirón en el cuello. Pero yo hoy necesito estar como con todas las luces prendidas y esto me está ocupando, ¿no? Algo que te limita, te ocupa. Que puede ser también alguien que te está ayudando y no viene. O sea, todo eso que son las complicaciones que vivimos a diario. Bueno, parece como que se condensaran todas y te pasan todas juntas. Tu carta es la carta de la cigana o la gitana o la señora también, que habla de que hay una energía femenina que te va a estar colaborando, que te va a estar ayudando. O sea, que hoy la asistencia viene del lado de las mujeres. Pero también esta carta ahí encerradita tiene una cuestión muy mental. O sea, hay ideas nuevas que surgen. Ideas que se basan en la intuición e ideas que tienen que ver mucho con tus recursos, con lo que vos sabés, ¿no? Con lo que se hereda, lo que se traslada de persona a persona. Eso tiene mucho que ver con lo que puede suceder. O sea, que me da toda la impresión de que no vas mal, de que vas bien. Vamos con Géminis. Brillante, amoroso, un momento de disfrute, un momento genial, un momento donde todo lo que vos querés está bien. De verdad es un momento de mucho disfrute y tenés que disfrutar todas las cosas que suceden ahora, ¿no? Todo lo que está pasando. Tu carta es la carta del caballero, que el caballero habla de los mensajes que llegan. Mensajes que llegan, pero mensajes que cambian el rumbo de la vida también, ¿no? El jinete o el caballero es esto que hay como... Me animo también a hacer un cambio de rumbo. Pego un volantazo a la vida, le doy como otra oportunidad, me doy otra oportunidad. Cuando doy una oportunidad a otra persona, también me la estoy dando a mí mismo. Cuando me doy una oportunidad de hacer algo nuevamente, o sea, o de repetir algo que a veces tiene que repetir, a veces repetimos errores. Decís, pero voy a meterme de nuevo a hacer esto que me quedó mal. Y sí, lo hacemos tantas veces, cuantas sean necesarias, hasta que las cosas nos salgan bien. Pero además, el jinete siempre es algo que llega a tu vida, una novedad que llega a tu vida. Cáncer, momento de conectar con todo lo que es lo territorial, la casa, la familia, el hogar. Todas aquellas cosas que te hacen sentir seguro y que te hacen sentir en casa son primordiales. Y tu carta es la carta del camino. El camino es las decisiones que tomamos. Muy similar a la carta de los enamorados. Esas decisiones que tenemos que tomar permanentemente. Es, bueno, permanentemente estamos frente a las dudas, permanentemente estamos frente a las decisiones que hay que tomar. La carta del camino es eso, hay que tomar una decisión. Tengo que continuar. Viste cuando el GPS te da varias opciones y te muestra en diferentes tonos de azul y vos pones el dedito arriba, así que me quiero ir por esta. De alguna manera, las opciones para llegar al mismo lugar son varias, pero el que tiene que hacer el camino sos vos. Bueno, esto es esto. El que tiene que hacer el camino sos vos, las decisiones a tomar son varias y bueno, hay que tomarlas nomás. Puede ser que tengas que mudarte o puede ser que tengas que hacer algún movimiento en tu trabajo también. Vamos con, leo, momento de comunicación, de negociación, de venta. Un momento súper importante también para conectar con los otros desde un lugar honesto. La honestidad es fundamental porque cuando el sol te visita, yo creo que cuando el sol visita a cada signo lo dejan su propia esencia. Entonces yo creo que es eso. Estás como con tu propia esencia. Entonces no hay manera de ocultar nada, ¿viste? No hay manera de nada. ¿Qué vas a ocultar? Y además, ¿para qué? Tu carta es la carta del jardín. Es probable que te sientas como encerrado dentro de pensamientos recurrentes. Pero también saber que donde te encontrás estás protegido. Y en ese lugar en el que estás es como te sentís en casa. Entonces, mando el mensaje pero no me muevo donde estoy. Recibo el mensaje pero no me muevo donde estoy. Escucho las ofertas. Yo creo que este es un momento bueno donde todo lo que sucede a tu alrededor tiene que ver con las decisiones que has tomado antes. Pero no te muevas. Esperá. No hay apuro. No hay apuro. Vamos con Virgo. Esta luna es tu luna económica. La luna que te pone en contacto con tus recursos, con tu economía, con tu platita, como quien dice. Y tu carta es la carta del oso o la osa. Pueden ser los dos cualquiera. Es imposible que pierdas lo que tenés. Es casi imposible. O sea, lo que tenés, los recursos que tenés los vas a cuidar como ese osito está ahí cuidando su madriguera. O sea, imposible que vos puedas perder nada. El oso parece una... De hecho, los peluches, los primeros peluches que uno regala a un niño siempre eran osos. O sea, en mi generación teníamos unos osos horrorosos. Unos osos horrorosos que, claro, estaban rellenos de paja. ¿De acuerdo? El primer destripe de oso que hice en mi vida me llevó a una desilusión porque era horrible. Era horrible el oso y el horrible relleno. Era todo mal. Todo feo. Pero es esto. Lo que el oso reserva, lo reserva con uñas y dientes. Y ahí está tu patrimonio. O sea, imposible perder. Al contrario. Muy probable que ganes algo. Vamos con Libra. Entonces, ahora que la Luna te está visitando y te permite tener una claridad y una visión de todo lo que sucede, muy interesante. Recordá también que estás en un mes de muchas liberaciones. O sea, que estás muy bien. Y tu carta es la alianza o las alianzas o el anillo. Habla de comprometerte con alguien o con algo. También puede ser el compromiso con uno mismo. El compromiso de voy a empezar una dieta. No una dieta para adelgazar. Sino como que voy a empezar, yo qué sé, voy a dejar de comerte asa o voy a dejar de comer fritos o voy a dejar de fumar. O sea, esta cuestión de cuidarme para estar mejor y sentirme mejor es muy importante. O sea, hay como que, de verdad, es súper importante eso para que vos te sientas que sos fuerte y que sos poderoso y que estás bien. Vamos entonces con Scorpio. Un día para cuidarte, para reservarte, para no exponerte sobre todo. Y tu carta es la carta de los vientos, las nubes también se llama en la carta esta, que habla de una gran confusión. Tanto la carta como la alunación es confusión. Es como esos días de niebla que estuvimos atravesando, que no se veía ni dónde estabas parado. Bueno, es eso. No estás viendo ni dónde estás parado. Y si yo tomo una decisión sin saber a dónde estoy parado, seguramente lo que suceda sea equivocado, errado o negativo. Entonces tengo que estar muy atento a todo lo que estoy haciendo para que lo que haga esté bien hecho. Si no más vale, me mantengo distante para no tener ningún tipo de problemas. Sagitario. Momento importante de cambios. Hay cambios que son oportunos ahora, de transformaciones que podés hacer ahora. Y tu carta es el corazón. Lo que dice la carta sumada a esto es que hoy vas a ser un día alegre, libre, liberador. Un momento de mucha algarabía, de sentirte pleno, darte cuenta que todo es perfecto, darte cuenta que no hay nada equivocado en los movimientos que has hecho. Al contrario, estás como rodeado de situaciones de alegría y de celebración, sobre todo. Puede haber una fiesta, o que te inviten, una fiesta directamente. Capricornio. Momento de logros. Este es el momento también de reconocimiento que te viene muy bien. Y tu carta es la carta del árbol. El árbol habla de vínculos, habla de salud y habla también de retroalimentación. O sea que seguramente a quien tú le diste una mano, seguramente la mano se te sea devuelta. Es esto, yo te doy una mano, vos me haces una mano. Pero a veces uno puede ayudar a alguien sin pensar. No sé, vas, ayudás a alguien, yo no estoy esperando que me retribuyas inmediatamente, ni mucho menos. Es porque te nace. Pero el universo, esas pequeñas acciones la ve. Y yo creo que hay una retribución del universo que te va a venir muy, pero muy bien. Acuario. Momento de gran avance. De gran avance. Momento de avanzar, momento de disfrutar. Tu carta es la carta del sobre. Manejas una información que es importantísima. Una información que te hace poderoso. Una información que te da poder. Es un secreto también que estás manejando. O que se te da una información que para vos es importante. Y Pisis, momento de transformación, si tenés algún presentimiento con algún número, probá. Porque puede ser un buen día hoy para los juegos de azar. Y tu carta se llama las piedras o los obstáculos o el trébol, pueden ser cualquiera de las opciones. Es que en el camino hay algunos obstáculos que impiden ver con claridad lo que se viene. Tenés toda la capacidad de saltar cualquier obstáculo. De hecho, detrás de los obstáculos está el amanecer. O sea, quiere decir que realmente lo único que estás viendo es como, bueno, acá está mal. Sí, sí, acá está mal. Pero allá está bien y allá también y allá también. Entonces, levantá la vista, mirá un poquito más al horizonte. Y fíjate cuántas cosas buenas hay en tu vida. Y no te quedes mirándote el ombligo. Porque hay un poco de acá esto de me miro el ombligo solamente. Entonces, claro, no veo nada bueno alrededor mío. Y hay muchas más cosas buenas hoy alrededor tuyo de las que vos imaginás. 094-027-992 en nuestro teléfono. El sábado tenemos el taller de gitanas donde compartimos en un hotel maravilloso un día espectacular. ¿Dónde salís sabiendo las cartas gitanas? Eso es importante. En la tarde hoy nos visita Víctor Leni. Seguimos hablando con Víctor, que es un amigo que quiero tanto, un tarotista. Bueno, todas sus sabidurías. Seguimos charlando con él. Seguidme en Instagram, seguidme en TikTok y también en el canal de YouTube. Hasta mañana. Hasta la tarde.